Ayer te vi, cruzando la frontera de mi mente No me atreví a hablarte y fingir ser indiferente No puedo ocultar lo que siento Me gusta tanto verte sonreír Me gusta tanto y no sé fingir Si tú me miras se detiene el tiempo Se termina el aire y no sé qué decir Dime qué puedo hacer para que algún día te fijes en mí Si tú me miras yo lo entrego todo Hago lo imposible por llegar a ti Hasta encontrar una manera de que te enamores de mí De mí Ayer te vi Tan bella como tú no existe nadie Y me atreví a hablarte y afrontar lo inevitable No puedo ocultar lo que siento Me gusta tanto verte sonreír Me gusta tanto y no sé fingir Si tú me miras se detiene el tiempo Se termina el aire y no sé qué decir Dime qué puedo hacer para que algún día te fijes en mí Si tú me miras yo lo entrego todo Hago lo imposible por llegar a ti Hasta encontrar una manera de que te enamores de mí De mí Dime qué puedo hacer para que algún día te fijes en mí Dime qué puedo hacer para que algún día te fijes en mí